¡Ey que onda chamacones! ¿Cómo estamos compis? El día de hoy estamos de vuelta con las duelecillas Con las duele locochonas Y vamos a ir con nada más y nada menos que una musen Contra Poseidon y pues vamos a ver que tal ¿no? A ver hispal kraken Estoy brincando como un tarado Porque tengo que hacer el desafío De los 20 saltos antes de que lleguen los minions Que si no, no acabo nunca el pase de batalla Bueno si lo acabo en realidad pero 500 no viene nada mal Y pues vamos a ver que tal ¿no? Un pose, un poquito tryhard pero vamos a ver que tal Espero que hayan sido esos 20 saltos Ponemos una colmenita aquí Y nos hacemos esto ¿no? Con eso estaría bien Seguramente Este en su blue Ahí está Ok Si se hizo eso Habrá que entonces hacernos esto nosotros Rápido, rápido Ahí estamos Ahí estamos A mana no le vamos a ganar Porque tiene el blue básicamente Pero daño sí Es lo que le interesa a él Aguantar Y voy a hacerme el blue y me voy a pirar Básicamente Uff Va a aguantar, va a aguantar mucho Y ya no tengo Mana para nada Así que Debería apoyar esto E irme Vamos ahí Ahí estamos Ok, bastante bien Subimos de nivel Y él Creo que con esta wey también sube Si estamos perfectos Y me compraría calis Pero Nada, paso Calis de mana digo Pero paso, paso Porque vamos a tener la trascendencia Y hay que evitar ¿Qué pasa eso? Espérate que no le llegan los minions Me cago en todo Ok Ok Está muy tocada mi torre ya Uhhh Uhhh Madre mía Se pone agresivo Se pone agresivo el crack A ver si es para el kraken Y ya no tiene kraken Y ahora nosotros tenemos trascendencia La movilidad que tiene el pose con el 2 Con el 2 Saben que es Absurda Porque Porque si básicamente Ok Y creo que ya no tendremos que vaciar Tanto Porque Nos van a tirar la torre Entre unas cosas y otras Ok Se mete No le quitamos nada mal Lo tenemos al 1 Nada mal Y lo tenemos al 1 En cuanto lo subamos un poquito más Ya veremos Nos acaba de quitar la colmena Que está Ahí en la parte de atrás Y viene No, no se da cuenta Igual si se da cuenta Pero quiere pusher Ya no compi Con permiso Creo que estamos mucho mejor Que un pose en late La verdad Solo que no tenemos que dar Uff 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 Espero que no haya escuchado eso Ok No tenemos a Eje Así que con cuidado Porque él tiene kraken Espérate Espérate Estamos muertos Directos Estamos muertos Porque no tenemos nada de movilidad Y Seguimos, seguimos Vamos, vamos Que no pasa nada Aquí no pasa nada Está haciéndose eso ¿Ese lo hizo? Creo que sí Sí De sobras Vamos a estaquear La trascendencia Tranquilamente Que es lo que nos Nos compete Y Nada Vamos a jugar Tranquilitos Vamos a jugar Tranquilitos Aquí está Ok, ok, ok Bastante bien Bastante bien No sé si comprar Metalarias Porque No, se compran Las botas de daño Nosotros también Tendríamos que mejorar Ya por defensa Obvio Tendríamos que mejorar Creo yo que La Aegis Para tenerlo Cada menos Ahí estamos Aún así Si le enchufamos Un combo Bien dado El combo De tres Ulti dos Creo que estaría Muerto directo ¿Horramos alguna? No Qué triste Aquí donde No la vea Y también Tendríamos que empezar A pensar En comprarnos Anti-healing Ok, Aegis Tengo que atinar Ya las cosas Si quiero ganar Tengo que empezar A atinar Porque él se cura Nosotros también Pero no tanto Como él Porque Tiene healing Nosotros no Más que el Kalis Claro está Espérate Espérate Me cago en todo ¿Está su blue? Si está su blue ¿Está su blue? Es lo que hago Está su blue Lo robamos Ok, le vamos a cancelar Aquí unos cuantos Minions Vamos ahí No mucho más Y ahora estoy yo En problemillas No mucho por eso Ok Nos quiere ir tirando la torre Ya no tiene con qué Robarnos esto Más que con su Kraken Y si lo roba con el Kraken Por mí mucho que mejor Tiro a ulti Ya estamos Y ya estaría Todavía le queda el blue Así que me da tiempo ¡Tiro a mi padre! Ok 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 Bastante bien Uy 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 Que casi me como El remolino ¡Aww! ¡Me amo! ¡Aww! 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 ...nos pokea la torre todo lo que pueda y más. Ok, ya no tiene eso. Estamos a punto de tener la ulti. Tengo que dejar mi madre. Todos están adictos a mi mamá. ¡Molinar es lo que hago! ¡Eso es mi mamá! Tengo que dejar mi madre. No sé qué esperaba, la verdad. Vamos ahí. Tres segundos, dos, uno. Vamos ahí. Y nos hacemos esto. Uy, espérate que no vaquea. Ya va, que va. Y nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Y vaya que nos vamos a ir. Y a comprar defensa también, eh. Genghis. No saca mucho oro, nos está metiendo minions a la torre. Eso es lo que tiene que hacer. La verdad. Pero estamos bien. Estamos bien. Vamos a subir un poquito a la ulti. Que no estoy atinando. Yo confío en mi ulti, eh. Yo confío perfectamente en mi ulti. Y en lo que puedo llegar a atinar. ¿A dónde vas, compi? Que aquí ya no hay nada que hacer. Ok. Ok. En cuanto se compre Solation, ahí va por él ya. Ya lo va a acabar. Ok. Uy, uy Que no me tiro esto Estamos perfectos Rectadito No, no me la creo No me creo, no me creo que se haya quedado esa vida, eh De verdad De verdad que no me lo creo que se haya quedado esa vida Pero Pero bueno Pero bueno Lo obligamos a ir por anti-healing Va Creo que el undoing va a ser la compra clave Se queda a tirar Es muy molesto pose Si jugamos fuera de torre Muy molesto A menos que estés contra otro pose La verdad Pero no pasa nada Creo que podemos llegarle a ganar Fácil además No pasa nada Nosotros confiamos Nosotros Confiamos Tengo que combatir Porque de la falta de exosqueletos Tengo que dejar mi marca El ahora El ahora va a buscar que salgamos Que salgamos de torre Básicamente Para Jodernos con el isolatio Pero Pero Ya se lo hace Tan rápido Pues si Tan rápido Y ves Ya lo ves Así de rápido Se hace un pose Los bufos No vamos a vaquear Porque se puede hacer el fire Ok 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 Más dañito Ya lo ven Que molesto es Tome daño Es que es Muy molesto Tendremos que comprarnos Nosotros también Algo de slow Porque eso es todo Lo que tiene que hacer Básicamente Correr Ok Creo que si nos da tiempo Lo que no se Es Si salvamos Después de hacerlo Espero que si Ok Ese bastonazo Después de que se murió No se a que vino La verdad Eso nos va a dar Tiempo a llegar a late Ahí lo hicimos bien Tiene obsidian Ok Entonces no viene de perlas Que sea obsidian Porque ahora podemos ir A por daño Ahora podemos ir a por daño Ahora podemos ir a por daño Aún así creo yo Que es buena idea Que vaya por el Spear of the Maus O por algo más De básicos La verdad Vaya daño Lo hacemos En realidad Dime que si De Aaron Doing Me cago en todo Necesitamos Lifesteal Necesitamos Lifesteal Y es lo que vamos a ir Esto sale ya Ahí estamos Y ya estaría Pero necesitamos Lifesteal Va A ir a por doble defensa El si Ay vaya Vaya pose Ahora hay que esperar A tener El Titans Ya no le No le deberíamos pelear Ahora Hasta que tengamos Titans Que asquito ¿Por qué? ¿Por qué son Tain 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 Es que Con lo fácil Que es Lo peor Es que es malo O sea Lo peor es Que es malo Eso es lo que el quiere Que yo salga de torre Pero con un crack Tan Tracer Como tu compañero Te vas a ir a tu casa A comerte los mocos Te vas a ir a tu casa Compañero Porque ya tengo otra vez La ulti Y a tu casa Sienta bien una kill Conte un Tracer Pero Ya les digo yo Este crack Este crack Nos va a dar Bastante batalla Ya va por la doble defensa Se compro espinas Esto a mi me puteo un montón La verdad Las espinas Y no tiene anti-healing Es lo único bueno Que le veo Que no tiene anti-healing Espero tirarle de una vez esto Vamos Si se lo tiramos Puede que esto ya sea allí Ok Tiramos esto Y ahora hay que correr Como unos cabrones Corremos y ya está Corremos y ya está Y no pasa nada Ok Vamos por Titans Y Pociones de vida Y ya estaríamos Ahora sí Hay que enchufarle Con todo El Como ven Que es Strikehard Como ven No va a salir Espérate que no agarraba el buffo No va a salir de Espérate que se hace el fire Espérate que se está haciendo el fire Es momento Es el momento Es el momento Vamos ahí Se lo hizo Y regresa rápido Porque Porque si Porque no Ok Le damos un poquito Tenemos fire minions Y hay que utilizarnos Hay que utilizarlos a nuestro favor Ahí para que no se cure nada Poqueamos el titán Todo lo que podamos Ok Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Madre mía Madre mía Que ganamos la partida Me cago en todo Que asco de pose Ahí me la jugué muchísimo Si se volteaba Podía matarnos Se volteó Y es GG para nosotros Un poquito nos reímos Vaya partidita Con Amusen Contra Tryhard Poseidon Y nada Pues nos volteamos Lo que teníamos que Vildearnos Y GG Vamos así Se lo merece Doble defensa Está bien Está bien Los sistemas Están para buildearse Chicos GG Ah mira Si lo hice Que bien GG Y lo dicho Have fun Vamos a ver